Música Si te son, los días de la semana, si te son, las maravillas del mundo, si te son, las fritas de mi guitarra, si te son, las maravillas del mundo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que el Betigüe nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que el Betigüe nadie sabe la verdad Que el Betigüe nadie sabe la verdad El número 7 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? Siete son Los pecados capitales Siete son Colores del acogíris Siete son Las vidas del gato Siete son Las mujeres para uno ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo Betigüe nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo he metido y nadie sabe la verdad Siete son, las maravillas del mundo Siete son, los capedos capitales Siete son, los colores de la coiris Siete son, la parranda de Aureliano Siete son, hijos de la niña luz Siete son, la vida del gato Siete son, sello del apocalipsis Siete son, los mares del universo Siete son, los mares del universo Siete son, las palabras del termón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? No son los años los que determinan si puedo quererte Por mi experiencia sé que puedo amarte con sinceridad Es grande el cariño y juro quererte hasta la muerte Y cuando muera sé que te amaré desde el más allá Es grande el cariño prometo adorarte, juro hasta la muerte Y cuando muera sé que te amaré desde el más allá Yo pierdo los años con cada beso que tú me das Por eso cuando nos acariciamos yo siento que estoy de tu misma edad Por eso cuando nos acariciamos yo siento que estoy de tu misma edad Al corazón no le nacen ganas y en que el amor influye de edad Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Si tú me quieres y yo te quiero, que importe el mundo lo que dirá Tienes mi amor y yo tengo el tuyo que es lo importante y nada más Al corazón no le nacen ganas y en el amor influye la edad Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Esa tormenta de fuego que en mi alma estaba dormida La despertando la sensualidad que derramas tú Ven pronto a mi brazo que quiero explicarte cómo es la vida Voy a enseñarte todo lo que ignora tu juventud Ven pronto a mi brazo que quiero enseñarte cómo es la vida Voy a explicarte todo lo que ignora tu juventud Yo pierdo unos años con cada beso que tú me das Por eso cuando nos acariciamos yo siento que estoy de tu misma edad Al corazón no le nacen ganas y en el amor influye la edad Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Al corazón no le nacen ganas y en el amor influye la edad Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Si tú me quieres y en el amor no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Al corazón no le nacen ganas y en el amor influye la edad Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Al corazón no le nacen ganas y en el amor influye la edad Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más No le nacen ganas de enamorarte cada vez más A mí no me faltan ganas y en el amor influye la edad A mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más Cuenta preocupada piensa que la voy a dejar Cuando llego se pone asustada porque yo la puedo cambiar Adelante cuenta preocupada piensa que la voy a dejar Cuando llego se pone asustada porque yo la puedo cambiar No me acosté con rabia y mestil juice porque yo me siento inocente Que tu vecina sea tan bonita y ella a mí me tenga presente No me acosté con rabia y mestil juice porque yo me siento inocente Que tu vecina sea tan bonita y ella a mi me tenga presente Que bonita, que bonita, que bonita que estés a Marcela Cuando llego, se visita, enseguida se va desde Adela Y ya Adela se pone rabiosa, Adela se pone colora Y ya Adela se pone rabiosa, Adela se pone colora Y yo vivo pensando otra cosa, que por Marcela la puedo cambiar Y ya Adela se pone rabiosa, Adela se pone colora Y Adela se pone rabiosa, Adela se pone colora Y yo vivo pensando otra cosa, que por Marcela la puedo cambiar ¡Uy! ¡Guaua! ¡Gord de bajito, compay! ¡Gord de bajito! ¡Ahí no va! ¡Hala! Te agradezco el amor que me diste porque la verdad que eres bella El error tu lo convenciste fue por presentarme a Marcela Te agradezco el amor que me diste porque la verdad que eres bella El error tu lo convenciste fue por presentarme a Marcela Yo me llamaba desprevenido y ella me da una mirada Me fijé que en sus ojos me dijo que yo era el hombre que buscaba Yo me llamaba desprevenido y ella me da una mirada Me fijé que en sus ojos me dijo que yo era el hombre que buscaba Qué bonita, qué bonita, qué bonita que está esa Marcela Cuando llego la visita, enseguida se va donde Adela Y Adela se pone rabiosa, Adela se pone corora Y Adela se pone rabiosa, Adela se pone corora Y yo vivo pensando otra cosa, que con Marcela la puedo cambiar Y Adela se pone rabiosa, Adela se pone corora Y yo vivo pensando otra cosa, que con Marcela la puedo cambiar Por debajito compadre de nuevo, por debajito Y Adela se pone rabiosa, Adela se pone colorar Y yo vivo pensando en otra cosa, que con Marcela la puedo cambiar Y yo vivo pensando en otra cosa, que con Marcela la puedo cambiar Y yo vivo pensando en otra cosa, que con Marcela la puedo cambiar Pero el 99% me quieren, si no preguntenme a Rodrigo Armúez Cierto que esta vida es muy bonita, pero tiene sus dificultades No crean que porque yo soy buen artista, no tengo problemas que me invaden A veces tengo que vivir sonriente, poner mi mejor cara ante la gente Pero por dentro mi alma está muriendo, a veces salto y canto en la tarima Para alegrarles a ustedes la vida, hago bailar y divierto a mi pueblo Yo soy el artista pero siento como ustedes, yo soy el artista pero subro como ustedes Yo soy el artista pero deben comprenderme, que soy un humano, que soy gente como ustedes Yo soy el artista de ustedes, hago mis canciones pa' ustedes Soy un colombiano de ustedes, soy un colombiano de ustedes Todo lo que hago es por ustedes El artista de Vito Misioni y Hernando Flores en Cali ¡Ay! 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 ¡Una! ¡Y a la mesa! ¡Y cuando se mesa! ¡Eh! ¡Eh! Menos mal que Dios me trajo al mundo Componiendo y tocando acordeones Cuando siento junto al otro punto Lo elimino solo con canciones No me alaben, no me dioses, no me pongan flores No me recen, no me recen que no soy un santo Jesucristo siempre ha sido obra entre los hombres El mimito rey de reyes para en los aplausos Yo soy el artista pero sí muy responsable Para que de mí ustedes vivan orgullosos Hago mis canciones siempre con sentido amable Para que en parrando ustedes la canten y la gocen Yo soy el artista de ustedes Hago mis canciones pa' ustedes Todo mi respeto pa' ustedes Me gusta cantar con ustedes Y con Brady Rodríguez El hombre de las caras lindas El que te pone bonito ¡Anda! Cierto que el payaso es un artista Y el cantante es un mismo payaso Que tiene empeñado hasta la vida Y aún en su dolor vive cantando A veces quisiera acostarme temprano Y no tener que cantarle a un borrancho Que me contra ti tengo que cobrarle A veces quiero estar con mi familia En fechas especiales en la vida Pero es cuando más trabajo me sale Yo soy el artista que en todas las navidades Siempre se halla lejos de sus seres queridos Cantando canciones con ese sentido amable Mi madre, la nostalgia, mi corazón herido Yo soy el artista de ustedes Hago mis canciones pa' ustedes Todo mi respeto pa' ustedes Me gusta cantar con ustedes ¡Anda! Yo soy el artista de ustedes De Carolina Hago mis canciones pa' ustedes Y Daniel Sandoval Sofro los problemas de ustedes ¡Pomayán! Yo soy el artista de ustedes ¡Hey! Yo soy el artista de ustedes ¡Porque los quiero! Hago mis canciones pa' ustedes ¡Claro! Sofro los problemas de ustedes ¡Blando! Yo soy el artista de ustedes ¡Uh! Yo soy el artista de ustedes ¡Uh! Lo he tocadozenia ¡Uh! 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 Hubo en la selva Reunión de animales Diribían la causa De todos sus males El burro es un pinche, con llena y sin lobo, pintaban con cinas, saboteando todo Insultaba el cóndor, el águila calva, el tigre a los puma, hasta el oso panda El burro se guía con su bolsarrón, y en su momento, gritó el rey león ¿Por qué no te callas? Pero el ignorante, con llena y sin lobo, regla y importante, saboteando todo Rebunda y batea, levantando lobo, hasta que el espejo, baila con el solo Rebunda y sin pausa, mostrando los dientes, se le unió a la causa, la placa serpiente Y la vija prieta, también se le unió, el rey de la selva, volvió y le gritó ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Acuérdate burro, que tenemos leyes, hay que respetarla, dijeron los jueyes Sabes que la llena, nunca he respetado, y te perjudican, si están a tu lado El rey de nosotros, aunque no lo quieras, es el venenudo, poderosa fiera Dijo eso correcto, el gallo en su nido, y en su momento, se escuchó un ruido ¿Por qué no te callas? 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 Para doctor, para enfermero, para todo lo que quieras estudiar Habrá salud, voluntad y dinero, lo importante es que te quieras superar Para pintor, para bombero, para quien sea un orgullo familiar Para eso yo vendo los terneros, para algo en la vida hay que estudiar Para políticos no, para políticos no Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso no lo pago yo Para políticos no, para políticos no Para políticos no, 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 no y no Música Para médico, para quitendo, para que seas útil a la sociedad Para ver si asegura tu futuro, para eso es que le debes de forzar Para tarcista, para futbolista, para que juegues como el pibe de bacán Para todo lo que emprendas en la vida, para que te ayude no lo debes de olvidar Para políticos no, para políticos no Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso te lo pago yo Para políticos no, para políticos no Para políticos no, 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 no y no y no Música Para políticos no, para políticos no Para políticos no, para políticos no No, no, no y no y no Música Cuenta la historia que los conquistadores Explotaron mi gente, sometieron mi ranza Explotaron mi gente, explotaron mi ranza Cargaron su calavera, el oro se lo llevaron A mi pueblo americano le han usurpado su tierra A mi pueblo americano le han usurpado su tierra Olé, 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 olá A mi pueblo americano sí Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza La niña, la pinta y la Santa María Se llevan el oro de la tierra mía, tú ves Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza Lloran los niños pidiendo al Dios del cielo Protección pa' mi gente, ma' piedad pa' mi raza Protección pa' mi gente, ma' piedad pa' mi raza Porque en milenio pasado, recuerdo un 12 de octubre A mi pueblo lo violaron, profanaron su costumbre A mi pueblo lo violaron, profanaron su costumbre Olé, 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 olá A mi pueblo americano sí Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza La niña, la pinta y la Santa María Se llevan el oro de la tierra mía, tú ves Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza 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 A un negrito palenquero le pidieron Era su palenquera, porque esclavo Porque esclavo era y no tenía derecho de enamoramiento Él estaba hecho solo pa'l trabajo Como el burro, quieto y adiestrado Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza La niña, la pinta y la Santa María Se llevan el oro de la tierra mía, tú ves Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza Se llevan sus tesoros, explotaron mi raza Y de la etnia canive se llevaron, se llevaron a Catalina Como testimonio, solo en la historia Su nombre vive porque era tan bella Era tan bella nuestra Catalina Y de su regreso nadie sabe de ella Se llevan sus tesoros, se llevaron a plata 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 Un tornito rico pa' navidad Yo no quiero que se vaya a diciembre, ayombe Ni que venga enero, porque me da recuerdos para siempre La Navidad prefiero Yo no quiero que se vaya a diciembre, ayombe Ni que venga enero, porque me da recuerdos para siempre La Navidad prefiero La Navidad Me pones a gozar La Navidad Me trae mucha alegría La Navidad Me da gran sentimiento La Navidad Es parte de mi vida La Navidad La Navidad Que rica La Navidad Con mucho sabor La Navidad La Navidad La Navidad Que rica enero, porque me da recuerdos para siempre La Navidad Buena Natilla, muy llueve y ron Que marranito y buen chicharrón Con las guirnaldas y serpentinas Con mis hijos y mi gran amor Con la Navidad, muy llueve y ron Que marranito y buen chicharrón Con las guirnaldas y serpentinas Con mis hijos y mi gran amor Con mis hijos y mi gran amor La Navidad No me llamo ¡que marx . Traté better and La Navidad Con la Navidad Me llamo Cuando lelo Al Con la Navidad La Navidad ¡Oh, qué rica! La Navidad Para bailar La Navidad ¡Ajá! La Navidad La Navidad ¡Ajá! La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad ¡Gracias! 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 ¡Upa! Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha en mi carro es un vacilo No usan gasolina, no tanqueo con ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, nueva batería El no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, se mete los cambios Si hundo la chacleta, se para el eje mato Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Si hago una carrera a una señorita Ella va diciendo, corra más a prisa Si en el carro monto, todo un caballero No arranca el motor, no queman los chisperos Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Ay, mamá Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa te equivocaste De palo petra ya voy Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que no seas sinvergüenza Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste, de palo petra ya voy Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así mamá Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta nene Quíteme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Y bueno, caballito Y bueno, caballito Y bueno, caballito Para el caballero Víctor Pérez Con mucho sabor Anda Víctor Pérez Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho No juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho Te voy a pegar Muchacho, muchacho Te voy a pegar No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por sinvergüenza y por malcriado Tu pambahito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetar sinvergüenza No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por no hacer caso a tu mamita Con este cinto te voy a pegar En el mañana que sea su hombre Ahí todo el mundo te admirará malcriado No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Ahí está No le hace caso a nadie Y está perdido en la marihuana Sinvergüenza Busca tu casa Respeta a tus padres Tu familia Te crees muy maduro Burro No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Que Dios te oiga No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por sinvergüenza y por malcriado Tu papayito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetar sinvergüenza No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por no hacer caso a tu mamita Con este cinto te voy a pegar En el mañana que sea su hombre Ahí todo el mundo te admirará No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Y no se quiere bañar Porque el agua se hizo para las plantas ¡Anda! No, 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 no me pegues papá No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más No, 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 no me pegues papá Una noche de misterio Estando el mundo dormido Buscando un amor perdido Pasé por el cementerio Desde el azul hemisferio La luna azul exponía Sobre la muralla fría De la necroponisanta En donde a los muertos canta El busú triste elegía Bajo de un cifre sombrío Y verde igual la esperanza Y con fúnebre se llanza Estaba un cráneo vacío Yo sentí pavor y frío Al mirar la calavera Pareciendo que en su esfera Como que se reía de mí Y yo de ella me reí Al verla tan calvifera Calavera que infeliz Te beso en noches de plata Y porque te encuentras ñata Si era larga tu nariz ¿Dónde está la masa gris? De tu cerebro pensante ¿Dónde está el bello semblante? Y tu mejilla rosada Que a besos en noche helada Quiso comerse un amante Yo soy el cráneo de aquella A quien le cantaste un día Fue más que no merecía Porque no era así tan bella Como la primera estrella Del oriente el tulipán Donde las auroras dan El rocio que se deslíe Aquí el que de mí se ríe Del mañana se reirán Bueno Llegó el hijo de puta muchachos ¡Ey! ¡Ey! ¡Y cómo baila el hijo de puta muchachos a un bolso! ¡Anda! El hijo de puta es gerente de la factoría Donde laboro yo Él trata muy mal a la gente Con ese salario que nos implantó Ponte esta vida tan perra de esta gorda Leándola voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón Mastico y no puedo tragar Yo sudado con una breva Pa' que otro consiga por un bir jornal Y el otro ahí en la oficina Jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana Estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua es panela Para los que jornada de amor podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo Que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo Que ese negocio es para entregar Que carro bonito Tiene el hijo de puta Que casa bonita Tiene el hijo de puta Que mujer bonita Tiene el hijo de puta Que ropa bonita Tiene el hijo de puta Y el hijo de puta sin saludar Que el hijo de puta sin saludar Que el hijo de puta sin saludar ¡Hasta! ¿Cómo te parece? Simón Sánchez ¡Hasta! Me provoca contestarle trabajar mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo Como es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suban los jordales pa'l parecido y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo en duda sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en duda sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que mujer bonita, que casa bonita, que ropa bonita En el hijo en duda Y pero le conocen un secreto que tiene por ahí Que cuando toma se le moja la canoa A mi hijo en duda Te estoy vigilando cunando desde hace tiempo cunado Que vengo, que vengo tu pencha cunando Sé que usted me está engañacunando Porque el policíconauta de la esquina De la esquina ya a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los abunepos que te han tirado a ti el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Tapillao, pillao, 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 pillao Tapillao, pillao, 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 pillao Tapillao, dentro del carro Tapillao, detrás del estadio Tapillao, en el parque del río En el malecón En el ascensor Porque yo te vi Te doy vigila cunando Desde hace tiempo un cuna Que vengo, que vengo topecha cunando De que usted me está engañar cunando El policíconauta de la esquina De la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los amunepos Que te han tirado a ti el agua Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Tapillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao Tapillao, dentro del carro Tapillao, detrás del estadio Tapillao, en el parque del río Tapillao, en el malecón Tapillao, en el ascensor Tapillao, en el ascensor Música Música ¿Dónde es que te fuiste Rafa? Para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Música ¿Dónde es que te fuiste Rafa? Para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Saludos te mandan toditas tus hermanas También te mandan conmigo Lisandro Mesa Saludos te mandan todas tus hermanas También te mandan conmigo Lisandro Mesa Música 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 ¿Dónde fuiste Rafa? Para Santa Marta Música Ya llegó diciembre la fiesta del mundo A nuestra alegría a otro llanto sin cesar Los hogares viven en la algarabía Al encantar los niños en el cielo su cantar Música 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 Domingo 24 fecha inolvidable Música 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 Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón Cuando yo no te tenía, todo en mi era sufrimiento, y llegaste a mi vida, se acabaron mis tormentos Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón Llegaste como mandada de Dios A mi por el corazón Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios A mi por el corazón En mi vida yo pasaba, como un sufrimiento eterno Y solo con tu presencia, se acabaron mis infiernos Y por eso te repito, cada vez que yo te veo Y te digo, mis amigas, al ver que tu veas Llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón Y llegaste a mi vida, como la lluvia al desierto Llegaste como un remedio, pa mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios Por eso me gustas tú, tú y tú, tú y tú Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón Por culpa del celular, perdí el amor de María Perdí todos los contactos con las amistades mías Y según día que me fui para la panadería Se me quedó el celular y mientras iba y venía Llamó Rosa, llamó Jardín, llamó Josefa y Sofía Cuando regresé a la casa, encontró la cual la encendía Estaba Berraca María, y me dijo, se llamó Una mujer policía, otra médico llorando Y que tarde sí estaría, que si tú niegas el niño Se va a echar una brujería, se va a echar una brujería Aquella mujer hablaba, mi cuerpo se estremecía Las canillas me temblaban y el sudo me corría Mi mujer se fue poniendo, como una tigra paquilla Agarro aquel celular, contra el sol y trejodía El visto reflejaba, como chaco le dolía Yo le dije, no lo mate, que está vivo todavía Pero visto un pedacito, destrozó la batería Cuando mostraba la foto, de Alejandra Estefanía Me gritaba en los oídos, y en voz alta me decía Este empaque en tentejita es un teléfono manía Pero hoy vas a dormir, con la barriga vacía Y no comerás en dos meses lo que esa nunca comía Lo que esa nunca comía, lo que esa nunca comía No comerás en dos meses lo que esa nunca comía García Salah Bien, Dios mío Profite mi celular, quédate quieta María Que esas mujeres me llaman y por tu hipotecía Es que quieren arruinar nuestro hogar, vidita mía Deja la quieta, que jodan, que vivan su fantasía Yo le hablaba con cariño, pero ella no me creía ¿Cómo te voy a creer? Era lo que me decía Era lo que me decía Me dio un puño con un ojo, que casi ya ni lo abría Me echó picante en la boca, y la barriga me ardía Me quebró un palo de escoba, me echó un balde de agua fría Me brindó con las orejas, que me la dejó tocía Me supo contra una puerta, la mesa que no partía De que eso salió mi suegra, una vieja entrometía Y dijo, ¿por qué no lo amarla? Y llamar a la policía Y llamar a la policía Pero yo salí corriendo, en calzones pa' la vía Las viejas pegaban gritos, las muchachas se reían Y yo salí derechito, para el cuarto de mi tía Y solo escuché la voz, de mi abuela que decía Esto le basa a los hombres mujeriegos, que hoy en día no jodas Que le dan el celular a cualquier desconocida A cualquier desconocida A cualquier desconocida Que le dan el celular a cualquier desconocida Si porque ya no me quieres Yo no te voy a quedar Yo no te voy a quedar Si porque ya no me quieres Solo no voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Si ya no tengo tus besos Solo no voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo no voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Loco, 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 loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal No me he quitado los sueños Ni la gana de cantar Y si una vez te recuerdo Solo no voy a quedar Solo para olvidar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco 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 Piensa muy mal Piensa muy mal ¡Gracias! Si yo no tengo tus ventos, solo me voy a quedar Si yo no tengo tus ventos, yo no te voy a rogar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, piensa muy mal No me han quitado los sueños, ni les ganan de cantar Y si una vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, piensa muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, piensa muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Música Que da el éxito, ni que estuviera loco Bueno pues, hay personas que el día de hoy están cumpliendo años Música 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 La bollana de Pitalito La bollana de Timana La bollana de Pitalito La bollana de Timana Para ti este San Juanito En San Pedro vas a gozar Para ti este San Juanito En San Pedro vas a gozar Y quizá quizá baila conmigo enariño Música 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 Yo me atrevería a decir que este lunes va a ganar el Alianza Lima ¿Ah? ¿El clásico cuándo es? ¿El domingo o el lunes? ¿Es hoy? Ah, que me informaron, ¿eh? El domingo gana la U La gente de la U, levántame las manos solamente, la gente de la U Este clásico está rañido Van a hacer conmigo el corito de la U, a ver, los de la U primero Van a hacer este corito que dice así Universitario Es peruano Ajay, ¿dónde están los cremas? Universitario Voy a hacer ahora la cuestión con la Alianza Se va, se va Se va la Alianza para Nos vemos Vamos a brincar Ajay, ¿sí? Acuyaca es un pueblo grato Invito a la niña Luz ¡Ay, cuya que es un pueblo grande! Invito a la niña Luz El 4 de enero y pasto Y el 5 hay en la cruz El 4 de enero y pasto Y el 5 hay en la cruz Y yo regreso allá en Cuesa con 6 ¡Hola! ¡Hola niña Luz! Y yo regreso allá en Cuesa con 6 ¡Hola niña Luz! Y quisa, 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 quisa 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 Y quisa, quisa, quisa Baila conmigo en Nariño En el carnaval Y quisa, 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 quisa Y quisa, 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 quisa Y quisa, quisa, quisa Baila conmigo en Nariño Para Navidad ¡Levánteme la mano a las mujeres solteras! ¡Sin mentiras, sin mentiras! ¡Las mujeres solteras! ¡Uy! ¡Las casadas! ¿Dónde están las mujeres casadas? No hay ni una Estamos bien, Omar Los hombres solcasados Solcasados Los solteros ¿Dónde están los caballeros solteros? A ver, todo el mundo ahí con las palmitas arriba ¡Arriba las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que suenen! Lysandro Le gusta siempre Van a hacer conmigo este gritico ¡Ae! ¡Eso está muy pobre! ¡Eh! 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 ¡Eso está muy pobre! ¡Oh! ¡Oye, guano! ¡Póngale sabor! ¡Sí, quita! ¡Eh, eh! De Nariño me vive el Cauca, a Bolívar el Carnaval De Nariño me vive el Cauca, a Bolívar el Carnaval Malizales que me esperaba, y me fui para San Sebastián Malizales que me esperaba, y me fui para San Sebastián El macizo de Colombia no baila, ¡qué chévere! ¡Ese carnaval! El macizo de Colombia no baila, ¡qué rico! ¡Ese carnaval! ¡Ese carnaval! Quisa, 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 qu vente tú por acá, te invito a ti, vente por acá, y voy a invitar a usted caballero que venga por acá también, usted, usted, venga usted, eso sí, vente por aquí mi vida, quédese usted por aquí, ¿cómo te llamas? Blanca, mira Blanquita, no te asustes, no te asustes, saluda al maestro Lisandro Pérez, saluda, mira Blanquita, primero que todo, me vas a demostrar muy cariñosamente, no te asustes, ¿cómo baila la mujer limeña? a ver, pita, quiquita, ahí, quiquiteña, eso sí, la charapita, mira Blanquita, tú eres quiqueña, ah, tú eres charapa, qué rico, bueno, me vas a cantar esto sencillo que dice así, Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Mochila, le echó a Borutanga, le quíchan los pies, nada más, uno, respira profundo, dos, y tres, vamos a darle un fuerte aplauso a ella, aquí no se trata de quedar bien o quedar mal, sino de poner el ambiente, ¿cómo se llama? Ítalo, Ítalo, el maestro Lisandro Mesa te va a colocar un nombre artístico, Ítalo, Bueno, le voy a poner Condorito, venga, amigo Condor, mire, usted también me va a cantar esto sencillo que dice así, La perra de Parra tiene cuatro perros, y el padre de los perros es el perro de Pedro, si el padre de los perros es el perro de Pedro, por eso es que Pedro se lleva a su perro, me lo voy a repetir, la perra de Parra tiene cuatro perros, y el padre de los perros es el perro de Pedro, si el padre de los perros es el perro de Pedro, por eso es que Pedro se lleva a su perro, Definitivamente Lucho, acaban de ganar las mujeres ¡Dímelo a mí! ¡Qué sabroso! De maní sale para Silvia, guanianita cariño mío De maní sale para Silvia, guanianita cariño mío Así terminó la gira, el día de 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 mí Así terminó la gira, el día de 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 mí Aunque allí me rayaron el carro también Son amigos míos Aunque allí me rayaron el carro, carajo Son amigos míos Y quizá, 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 quizá 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 Y quizá, 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 quizá Y quizá, 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 quizá Si tú supieras quererme como te quiero Y me soñarás igual como te espero Por mi darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprendería mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira que es mi corazón Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira que es mi corazón Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira que es mi corazón ¡Asa! ¡Asa Morena! ¡Jesús! 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 Si tú supieras quererme como te quiero Y me esperaras igual como te espero Olvidarías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprendería mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira que es mi corazón Mira, 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 mira Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira que es mi corazón Mira, 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 mírame de frente, mira Quítate la venta y mira que es mi corazón Mira, 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 mírame de frente, mira ¡Mira, quítate la venta y mira que es mi corazón! Muchas gracias.